Hola amigos de Modeporte, este sería la formación oficial que mandaría Juárez ante Necaxa por la jornada 5 del torneo clausura Liga MX 2024 con Sebastián Jurado en el arco, Andrija Busevich, Francisco Calvo, Arturo Ortiz y José Abela serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría Densel García, Javier Salas y Dieter Villalpando. Y en el ataque estaría Áviles Hurtado, Michel Santos y Aitor García. Por su lado el equipo del técnico Eduardo Fentanes comenzaría con Ezequiel Usain en el arco. Agustín Oliveros, Alan Montes, Alexis Peña y Emilio Martínez conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Heriberto Jurado, Alejandro Andrade, Andrés Colorado y Brian Garnica. Y en el ataque tendríamos a José Paradela y Edgar Méndez. Este partido se desarrollará en el estadio olímpico Benito Juárez este 3 de febrero a las 6 y 5 de la tarde hora central de la Ciudad de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones Juárez se encuentra en el puesto número 16 con un punto. Mientras que Necaxa se encuentra en el puesto número 4 con 8 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.